Que nos amemos todos, como nos ama Dios, un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos, como nos ama Dios. Quien a sus hermanos no ama, bien dice a Dios, dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos, como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que nos amemos todos, como nos ama Dios. Quisiera comenzar acudiendo a su imaginación. A su sentimiento de fe. Para que nos preguntemos, ya que hemos ido a tantas Eucaristías y hoy es la institución de la Eucaristía. Nos preguntemos, ¿qué sentimientos había en Jesús? En su alma, porque Él ya sabía que esta sería su última cena con sus discípulos. Desde antes de llegar a la cena, ¿qué sentimientos había en Jesús? Intentemos, intentemos aproximarnos todos los que estamos aquí. Y podemos imaginar, cada Eucaristía está asistida siempre por el Espíritu Santo. Porque miren, si uno no logra imaginar eso, a lo mejor no logra saber que hoy, lo mismo que aquel día, es el mismo Jesús. Jesús, con el mismo sentimiento y el mismo propósito que está delante nuestro y que estuvo delante de aquellos doce. Así que imaginemos eso, Jesús, que no estaba pensando en estos doce, cenar con doce y pasta. ¿Qué había en su corazón? Para no decir en su mente, porque no era sólo de cálculo. ¿Qué había en su corazón? Con relación al ser humano, al hombre, a esos discípulos que nos representan a todos nosotros. Otra pregunta podría ser, ¿de dónde le venía o de dónde le vino ese deseo de dejarnos esta cena mientras Él vuelve? ¿De dónde el gusto de que Él pudiera invitarnos a hacer esto en memoria Suya? ¿Para qué querería el Señor provocar esta acción continua de Su presencia entre nosotros? Imagínense, a ver, si uno no logra identificar que ese propósito tiene que ver conmigo hoy aquí en Popayán, 2024, y no logro atar esos cabos, que sólo en el misterio de Dios están juntos, pues mi fe todavía no tiene las conexiones que me permiten disfrutar esta Eucaristía y toda Eucaristía. Así que, en el fondo, ¿qué contiene esto que llamamos sobre una mesa, el altar, el pan y el vino? ¿Qué contiene ese misterio? Bien, yo tengo hoy, este año decidí, como partir de ese sentimiento, en qué momento Jesús empieza a vislumbrar que lo Suyo ya es definitivo, que lo Suyo no será triunfante, como parecía aquel ingreso en Jerusalén y que nosotros celebramos el Domingo de Rambos. Y él tenía que decidir tomar opciones. Y lo que él hacía, no lo hacía para sí. No estaba construyendo una vocación de éxito. Estaba cumpliendo una misión del Padre. Y esa obediencia, que lo obligó, por decir obligó, que lo llevó en el huerto de los Olivos, en esa oración que le decía el Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Porque él intuía que ese final era dramático. Esto que celebraremos mañana y que tendrá una respuesta el sábado en la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Así que el Señor tuvo que haber elaborado este momento interior para nosotros. Esta Eucaristía de hoy está pensada desde ese ayer de Cristo. Porque no puede ser posible que él haya pensado para doce. Porque ese hecho de su sacrificio no estaba pensado como un accidente de trabajo. como una cosa que se planeó y salió mal. No. Y por lo cual la Eucaristía recoge una fuerza, un misterio que en un jueves santo hay que pensar. Bien. La Eucaristía, ustedes dirán ¿Y por qué pan? ¿Y por qué vino? ¿Y por qué una mesa? ¿Y por qué ese lenguaje? Bueno, eso tiene un contexto. Yo este año quise contextualizar lo que Jesús hizo ahí tiene un entorno previo. Desde niño el primer entorno es como escuchamos en la primera lectura él pertenecía a una fe. Él era del pueblo judío, israelista, hebreo. Y ellos como pueblo de Dios sentían que Dios había actuado y que los había liberado de Egipto y que el signo de esa liberación fue un portero sacrificado con una sangre en los deinteles de los judíos para que el ángel exterminador no los tocara. Era una sangre que salvaba, una sangre que protegía, una sangre que impedía que el ímpetu de quien los dominaba como esclavos no alcanzara a ellos y el digamos y la justicia de Dios alcanzara a quienes habían esclavizado a su pueblo. Bien, eso se celebró después siempre y todavía lo celebran los judíos la Pascua judía y Jesús de niño tuvo que haberla celebrado siempre como los niños que están aquí y de adulto Jesús la tuvo que celebrar pero esta última cena recogía esa Pascua con un sentido nuevo por eso les pregunto ¿qué había en su mente, en su corazón frente a la Eucaristía? Pero frente a esa última cena que nosotros hoy llamamos la Eucaristía. y es que Jesús ya sabía que sentados a la mesa había que hacer memoria de un hecho salvífico había que traer ese cordero elegirlo sacrificarlo y comerlo símbolo de esa liberación y hacerlo en común en familia etc. por lo cual esa cena ya tenía contexto como para que nosotros no diga Jesús fue tan ingenioso que se provocó una cena rara que antes no se hacía no tiene el contexto de su fe judía como pueblo de Israel que todavía celebra tiene ese contexto bien ¿y qué más tenía? pues tenía otras acciones de esa fe de celebraciones y comidas por ejemplo esa comida antigua de bendición que hacían los judíos cuando sentían que debían hacer una cena para exaltar lo que Dios había hecho por ellos y se llamaba la cena o el banquete o el encuentro de bendición y había alguien que lo presidía y tomaba el pan y lo compartía con los demás y daba alabanza diciendo Dios nos ha bendecido porque la bendición tenía dos sentidos Dios nos ha bendecido y nosotros bendecimos a Dios bendecimos a Dios porque nos ha bendecido y esa esa celebración esa cena de la bendición se hacía y después de lavarse las manos el que presidía la cena tomaba un cáliz y lo compartía con todos dando bendición a Dios y sabiéndose bendecidos de Dios lindo Jesús sabía de esas cenas y había otra cena una cena que la verdad nunca la había predicado una comida sagrada que se llamaba toda y en esa comida sagrada que se hacía era una acción de gracias porque alguien como nosotros que decía esta mañana como nosotros cuando vamos a un santuario y decimos vamos de peregrinación a darle gracias a Dios o a la Virgen porque hizo este milagro porque nos ayudó con esto bueno esta misa de la toda esta misa perdón esta cena de la toda era propio del tiempo de Jesús se dan cuenta ya había un entorno para poder provocar lo que Jesús provocó en esa última cena con sus discípulos de acción de gracias de bendición de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo y a favor suyo bien pero hay cosas nuevas que no estaban antes a ver hasta ese momento cena y fe en ese pueblo no tenía ya un contexto pero para nosotros cena y fe porque esto es una cena tiene un contexto más alto porque allá se salvó un pueblo de una esclavitud el contexto de esta cena y fe es la salvación de los hombres esta es una cena que tiene un componente de totalidad de una apuesta de Dios de totalidad con los hombres y por eso nos debe conmover esta es una cena como esas que se hacían allá de memoria de memoriado el Señor junta en su cena una cena y por eso le pide a sus discípulos hagan esto en memoria mía pero no como se recuerda algo del pasado no traigan porque la memoria o el memorial no es un hecho subjetivo donde yo recuerdo algo de mi pasado no aquí en contexto de fe la memoria es traer no un recuerdo sino una presencia esta mañana también decía como cuando uno en la casa que ya murió su papá o su mamá dice huele esto que cocinar no huele como cuando mi mamá cocinaba no es solo un recuerdo sino que viene una presencia pero la Eucaristía tiene una presencia habitada que es Cristo mismo y esta cena que es tan particular y que tiene todo ese contexto detrás de Jesús tiene una particularidad que el sacrificio como se hacía con el bordeiro ya es el Señor el sacrificio ya no es para poner sobre la mesa sino el altar es la cruz de Cristo se dan cuenta que la Eucaristía contiene una presencia la trae es una cena donde nos damos cuenta lo que Dios ha hecho por nosotros es una cena que nos deja ver un sacrificio porque esto del cuerpo y de la sangre decía también esta mañana el cuerpo es lo que nos da la figura lo que nos muestra y la sangre es lo que tiene vida en el cuerpo así que el Señor nos entrega su cuerpo y su sangre que es lo que da una unidad de personas y en esa unidad y en esa sangre Él la derrama como sacrificio en términos de salvación del hombre no eran sus doce discípulos ahí estabas tú y yo y hoy es un día para traer la memoria hacer la memoria de aquel que nos quiso salvos a partir de ese gesto porque les preguntaba que había en el corazón de Jesús antes de esa última cena como quería Él despedirse de los discípulos que tesoro que herencia quería dejarnos a los de hoy a los de mañana y a los de ayer pues esta Eucaristía que es memoria de su amor y de su sacrificio y bien y la cena es bendición como esas cenas que se hacían antes porque al hacer esta cena nosotros podemos codificar con un Dios que bendice a un pueblo que aunque no lo mereciera le hace una oferta de salvación que supera nuestra expectativa no era para unos pocos la humanidad estaba en juego y por lo cual esta cena es de bendición cuando vengamos a una Eucaristía es bendición para ti para los tuyos porque les pedí que ofreciera la Eucaristía porque es bendición para quien hoy suplicas y porque tú puedes bendecir a aquel que te bendice y darle y darle gracias es decir que esta cena tiene ese componente de acción de gracias como las otras que contaba pero en una categoría extrema porque las gracias aquí Cristo la ofrece al Padre por haberlo hecho instrumento de la salvación de los hombres es Cristo que da a Dios gracias por la salvación que Él gestiona a favor nuestro y también nosotros por eso llamamos Eucaristía porque se llama acción de gracias damos gracias al Padre que nos regaló a su Hijo para atender el puente entre el cielo y la tierra nos damos cuenta la densidad de una Eucaristía no vuelvas a decir yo no voy a eso eso está pasado de moda yo la veo por televisión o siempre lo mismo nadie que sabe que lo aman se agotará de que el otro le diga como una mamá un hijo es que te adoro el que se fastidie el que le digan que lo aman está fuera de sí a todos nos gusta que nos repitan que nos aman y cada Eucaristía es una evocación del amor de Dios por nosotros y por eso debemos venir también a recibir bendición y a ofrecer bendición a dar gracias por lo que Él ha hecho por nosotros y que eso que Él ha hecho por nosotros tenga un retorno en el misterio de Dios y lo último digo no lo último que iba a decir pero en esa lógica cuando una cena tenía no sólo memoria no sólo fe no sólo bendición no sólo digamos acción de gracias sino que esta cena produce un algo que no había antes el Señor dice este cáliz es el cáliz de mi sangre y esta sangre es sangre de la alianza nueva y eterna hoy contaba que en el antiguo testamento se partía una vaca o un toro por la mitad cuando dos iban a hacer una alianza dos pueblos dos reyes rociaban la sangre y pasaban por la mitad del animal despedazado para pactar una una alianza bueno aquí Jesús dice ya la antigua alianza estaba porque si Él dice esta alianza es nueva y eterna sintamos que cada eucaristía hoy que vinieron a la cena del Señor restitución de la eucaristía sintamos que en una alianza que ya no se rompe Dios no cambiará de parecer con relación a nosotros Dios ya nos ha ofertado una salvación en el misterio de su Hijo y cada vez que hacemos esto en memoria suya esa alianza se ratifica y tú y yo deberíamos estar serenos aunque todavía andemos confusos en el pecado pero que haya una alianza que nadie rompe el enemigo hará destrozos con nosotros pero no podrá jamás ya reversar esta alianza porque es nueva y eterna ahí bueno uno de predicador quisiera poder transmitir que todos intuísemos que cuando el sacerdote levanta el pan y dice esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes si usted entienda que no es la especie la especie es el pan en sí mismo sino que ahí está el Señor porque si el dice esto es mi cuerpo si el no está ahí no hay eucaristía no vale la pena esto porque aquí no estamos recordando un signo que el hizo eso es propio de la iglesia católica reconocer que en ese pan si el Señor dijo esto es mi cuerpo y hagan esto en memoria mía es porque él está a través de esa forma del pan más allá de él está su presencia para nosotros pidámosle a Dios esa fe eucarística que nos permita ver cuánto Dios nos es cercano cuánto quiso quedarse con nosotros y que cada eucaristía de un domingo es el mismo estando con nosotros uno podría decir al salir de la mesa estoy habitado estoy acompañado soy más fuerte porque el Señor va conmigo y esa fe la tenemos que pedir y lo mismo la sangre que será derramada por vosotros o por ustedes nos debe conmover una eucaristía debe conmover porque nos está hablando un Dios enamorado que invirtió que asumió la vocación del siervo de Yahvé entregándonos con sacrificio su vida derramando su sangre para que esta alianza perdure para siempre es un gesto del amor extremo será entregado por vosotros derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados y tú y yo que somos pecadores nos debe producir alivio nos debe producir esperanza que hay alguien que lo puso todo para que yo mismo no me pierda bien si el ha dicho hagan esto en memoria mía no para un efecto de recordación subjetiva sino para estar con nosotros hoy digámosle al Señor déjame cada vez en una eucaristía percibir tu amorosa y salvífica presencia Señor que yo pueda experimentar con cuanto amor he sido amado y a que precio he sido salvado y cada eucaristía activa nosotros no repetimos lo que pasó atrás lo actualizamos y al participar hoy de esa eucaristía también nos anticipamos al futuro porque codificamos con lo que nos salvó y nos abre la puerta del futuro bien quisiera decir más pero ya los agoté no puedo abusar no vuelven el otro jueves pero de otro año pues pero dígase a sí mismo porque hoy el Espíritu Santo no la obra no lo hace ni la música ni el templo ni el predicador la obra la hace el Espíritu de podernos sentir cuerpo de Cristo en Él sentirnos una asamblea amada de Dios salvada a precio de su Hijo y nos deja una prenda para construirnos como iglesia y ser sal y luz para el mundo en esta fe así que den gracias por invertir estas horas que van a invertir en esta eucaristía el día de la institución de la eucaristía pero no voy a terminar sin decir lo último que es lo del lavatorio de los pies bueno yo esta mañana estuve en la cárcel de aquí de Bobayán y los apóstoles no eran los bomberos ni la cruro marcar como hoy que agradecemos ese detalle eran doce de los internos muy bien vestidos de apóstoles fue lindísimo y yo les decía a ellos hermanos que fue una lindiza una eucaristía lindísima porque Jesús estaba no porque nada más se sentía en esa asamblea que lindo el Señor no le tiene miedo ni asco a ninguna de nuestras incapacidades de codificar con su amor bueno ahí estaba y les digo ¿por qué el lavatorio de los pies? es verdad que el que lava los pies es el cielo el que se inclina y le ofrece el agua tibia al que está por encima todos les decía recordarán de pronto las abuelas o los papás decían ah un poco de agua caliente y un platón que se usaba antes y eso ¿para qué daba? para dar alivio para dar un poco de descanso de consuelo de la fatiga del día o del cansancio y yo les decía a los hermanos allá internos hermanos mientras voy lavándole los pies a los discípulos piensen ¿a quién quieren ayudar a descansarnos? ahora que yo empiece a hacer ese signo que hizo el Señor y que nos invita a hacer porque el mandamiento del amor es para quien se sabe discípulo de Cristo ¿usted a quién descansaría? ¿qué tal que esté aquí su esposa y usted sea el que la fatiga? qué lindo decirle Señor mientras van lavando los pies yo quiero aunque no me abaje para lavarle sus pies quiero darle descanso socio tranquilidad tranquilidad reparación ¿cuántos de los que están aquí vienen hijos? de pronto el tono de la voz la manera como hablamos de pronto hay que darle sosiego tranquilidad limpieza hasta en el oído con lo que les decimos qué lindo que mientras hacemos este signo todos nos planteemos allá en el trabajo a quien le das fatiga que hoy digas con este signo yo quiero darle sosiego a mi compañero de trabajo quiero darle sosiego a los jóvenes que se atrevieron hoy a entrar al templo a mi papá y a mi mamá que los hago fatiga quiero darle sosiego a este a quien cada uno de nosotros sabe a quien está agotando con el carácter con el modo de ser con antipatías con pecados con agresiones y esta patria también necesita sosiego no no vociferen lo que otros vociferan para que nos terminemos odiando démosle sosiego a esta patria usemos lenguajes de encuentro de perdón de reconciliación de saber esperar incluso al que se equivoca no nos dejemos démosle sosiego a los celulares que nos contaminan nos pudren el alma mientras nos lavamos aquí lavamos los pies de los discípulos sintamos cada uno haga sus cuentas son doce apóstoles a lo mejor usted tiene doce motivos de dar sosiego limpiar un poco dar tranquilidad dar acogida a alguien que está cansado que necesita respiro y que tú se lo puedes dar porque eres discípulo de Cristo y crees que es más el que ama y sirve que el que manda y destroza bien hasta la voz se me acabó y ustedes lo agradecen porque ya tengo que callar a este Jesús que nos dejó este tesoro que es la Eucaristía a este Señor que nos amó hasta el extremo y que no quiso dejarnos en el camino de la vida sin un alimento sin una alianza que nos dé seguridad de futuro a ese Jesús démosle hoy en el día de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio y del mandamiento del amor para que no queden con esa cara un gran aplauso porque hoy la Eucaristía enriquece nuestra vida cristiana y de la Eucaristía